Olvidar el aroma de tu cuerpo, quiero olvidar el sabor de tus brazos, quiero olvidar por una vez una vida feliz, por eso me doy. Gracias por todo lo que me dices, gracias por amarme, pero no tengo ilusión que tú eres mi caro, por eso me doy. Ay, dime qué puedo que tienes, que yo no puedo olvidarte. Ay, 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 mira, mira te, mi hija, mira que, mira la soltra. que yo no puedo biote 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 Y la piel, mi alma soltra Y la piel, mi alma soltra Y la piel, mi alma soltra